Bueno, por su parte, el alcalde de San Miguel dijo sentirse preocupado porque cerca de un 70% de los habitantes de diferentes comunidades de las faldas del volcán Chaparrastique se niegan a dejar sus viviendas para ser atendidos en los albergues. Pero las personas afectadas que no se han dejado albergar y que esas zonas de Chinameca, Nueva Guadalupe, esas zonas de Las Placitas, San Rafael, San Jorge, la gente vive en las fincas y se viaja por veredas, entonces es muy difícil de poderlos encontrar. Si esa gente no se deja evacuar, va a ser muy difícil poderles dar una asistencia, una logística como se debe, porque ellos pues están en sus casas y muy difícil es el correo, pues, que el correo anda casa por casa entregando las cartas. La ayuda pues se concentra en los lugares donde hay albergue. ¿Corren riesgo estas personas que no se dejan albergar? Claro que sí, corren riesgo de infecciones pulmonares, corren riesgo de incluso pues que inhalen tanto gas que un día pues no se puedan despertar. El alcalde migueleño dijo que es necesario hacer reformas a la ley para obligar a la población a que se encuentra en riesgo a ser trasladada a lugares más seguros, principalmente porque los que están en peligro son los hijos de los adultos que se niegan a dejar sus casas.